Curiosidades terroríficamente al pedo de videojuegos, parte 42 Si bien Silent Hill 4, The Room, tiene alguna de las criaturas más perturbadoras de la franquicia ¿Qué es eso? Tiene tintes lejanos a la saga principal y esto no es por casualidad Ya que en un principio el juego no iba a tener nada que ver con la saga de Silent Hill Y va a ser un juego totalmente ajeno llamado Room 302 El tema es que Konami tuvo miedo por su billetera y decidió ponerle Silent Hill en el título para poder lograr más ventas Esto se nota en el producto final, siendo considerado el inicio de la debacle de la saga Igual acá te hacías cacona, eh